¿Buscas una tableta gigante? Pues no descartes que el vídeo de hoy te sirva de ayuda. Antes de nada, suscríbete si quieres ayudar al canal o si te gustan estos vídeos. Si estás tentado de comprar una tableta de gran pantalla, me refiero a grande de verdad, no a 10 pulgadas ni a 12, en ese caso muy probablemente estés mirando la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, una tableta de casi 15 pulgadas con todo el soft de Samsung, incluido el modo escritorio. Si vas por ese camino, probablemente como teléfono tengas también un Samsung de la familia S21 o S22, el Ultra posiblemente. Y si te digo que puedes olvidarte de los 1000€ de la Tab S8 Ultra y tener algo similar por la quinta parte de dinero, bueno, el equipo de hoy simplemente hace eso, salvando las distancias, claro. Se trata de un monitor portable de 15 pulgadas táctil que con tan solo conectarlo a nuestro teléfono se convertirá en una tableta. Cuenta con un panel de 15,6 pulgadas IPS, una resolución Full HD, doble conector USB-C, 250 nits de brillo y un contraste 1000 a 1. No todos los días uno puede analizar un producto tan bien acabado y construido, y no todos los monitores que han pasado por el canal tienen un chasis metálico como este. Básicamente el monitor tiene un chasis unibody perfectamente plano y sin marcos físicos, aunque al principio he dudado si era un buen plástico, el frío del metal lo ha delatado. Es sin duda, de todos los que he probado, el mejor terminado. Los cantos totalmente lisos donde solo los puertos y altavoces resaltan. Estos últimos son dos, uno a cada lado, y tenemos como puertos de conexión un micro USB para OTG, dos USB-C y mini HDMI, además de un jack al lado opuesto. Es en ese lateral donde hay un control de forma de ruleta, que es además botón y un botón físico que baila algo. Es la primera vez que un monitor portable que pasa por mis manos, al menos que recuerde, integra orificios BESA. Con ellos no solo lo podremos usar como pantalla portátil, sino que la podremos anclar a un brazo y usarla como pantalla principal o como secundaria. La funda cubre toda la pantalla, delante y detrás, y se queda magnéticamente adherida. Esto es porque la pantalla integra en su zona trasera seis potentes imanes para tal fin. También la tapa delantera quedará sujeta. No soporto las fundas que no quedan pegadas a la pantalla y andan bailando. En la caja tenemos además del monitor y su funda, cable mini HDMI a HDMI, USB-A a USB-C y USB-C a USB-C, que será el más potente de todos y que más posibilidades nos dará. Además, un pequeño alimentador de solo 10 vatios. Para lo grande que es, no es muy pesada y es que no lleva una batería en su interior. Para que funcione, solo deberemos darle una señal de vídeo y alimentarlo. Si usamos USB-C, podremos dar ambas cosas con un solo cable. Es decir, podemos conectar nuestro portátil por USB-C al monitor y estaremos alimentando el monitor con la propia batería de nuestro equipo. Ahora, esto hará que la batería del portátil se drene más rápidamente que en su uso normal. Así que podemos, si lo deseamos, alimentar el monitor por el otro USB-C. Esto evitará que la batería de nuestro portátil caiga, pero nos obligará a conectar el cargador del monitor. ¿Cuál es la mejor configuración entonces? Bueno, pues alimentar por USB-C el monitor, a ser posible con un cargador decente como este, de 65 vatios, y que sea el monitor el que alimente el portátil por el mismo cable por el que el portátil le envía la señal de vídeo y datos al monitor. De esta manera estaremos alimentando el monitor, el portátil y sacando señal y datos a la pantalla, todo con el mínimo número de cables posible. Con los botones laterales podemos acceder al menú SD y ahí podemos hacer ajustes de brillo, color, etc. O simplemente subir y bajar el volumen de los altavoces integrados. Con estos controles podremos, si estamos usándolo como segunda pantalla, intentar acercar el brillo y color del monitor al de la pantalla del propio ordenador. Como decía al principio, no hay marcos físicos, es un equipo liso, lo mires por donde lo mires, y eso es así también en el propio panel. Bajo el cristal sí, hay unos marcos, pero muy ajustados, salvo el inferior, que es ligeramente mayor, claro. Es laminado, por lo que no hay espacio algún entre el cristal y el panel. Este tiene un rato de 16.9 con una resolución Full HD y es bastante nítido, aunque a partir de las 14 pulgadas no es ninguna tontería meter 2K. El brillo de 250 nits no me ha resultado bajo. Está bien, sobre todo porque dudo que usemos este panel en exteriores, dado los reflejos que emite. Por su parte tiene un contraste 1500 a 1 y podemos ponerlo en cualquier ángulo que se verá a la perfección. Estoy bastante contento con la calidad visual, tan solo se le habría metido algo más de brillo, hasta los 400 nits por ejemplo. Ofrece unos negros bastante decentes para no ser AMOLED. Sin duda disfrutaréis viendo contenido multimedia en ella o trabajando en una hoja de cálculo desde el ordenador. Su capacidad táctil hace que con un simple cable pasemos de portátil sin táctil a pantalla táctil totalmente funcional. No es que Windows sea especialmente amigable para los controles táctiles, pero siempre nos ahorra un tiempo y directamente a la pantalla con el dedo o mover o pulsar un botón. Funciona a la perfección y es bastante suave. En cuanto al audio disponemos de dos altavoces integrados situados en los laterales, aunque no son especialmente potentes, ofrecen un audio aceptable. No desde luego a la altura de la Galaxy Tabs 8, claro, pero lo suficiente para ver nuestras películas favoritas o YouTube. Sin duda usarlo como tableta es uno de los usos más curiosos, una tableta de 15 pulgadas. Siempre que no vayamos a sujetarla en suspensión, es decir, que esté apoyada en la mesa, por ejemplo, pues este tipo de uso irá de cine. Podemos ponernos Netflix a máxima calidad o Prime o los vídeos de YouTube de Canal Red y será una buena experiencia. Incluso podemos, si nos atrevemos, jugar a los últimos títulos a tamaño gigante y usar el propio táctil como si de una Galaxy Tabs se tratara. Esto, claro, si disponemos de un móvil con USB-C con DisplayPort, como por ejemplo los Galaxy de gama alta, Huawei o Motorola, los últimos Motorola que tienen salida y tienen, por cierto, un modo escritorio tremendo. Con los teléfonos podemos obtener ese modo escritorio con ventanas o un simple espejo. Podemos usarlo como pantalla para nuestras consolas, para los viajes o simplemente cuando la tele de casa esté ocupada. Nada evita que le conectemos un Xiaomi Stick o un Fire TV Stick y tengamos nuestra Smart TV portátil allá donde queramos. Hora de las conclusiones. Disfruto siempre que pruebo este tipo de dispositivos. Además, hace poco traje la doble pantalla para los portátiles. Me parecen aparatos súper útiles para trabajar en movilidad y el panel de hoy me ha encantado en todos los aspectos. Para empezar, está súper bien construido, muy sólido, muy bien acabado y con esos imanes integrados que ayudan a mantener la funda en su sitio. Además, ofrece una buena calidad de imagen y una experiencia táctil perfecta. A esto hay que añadir que disponemos de doble USB-C. Podemos minimizar el lío de cables usando uno solo para todo. No tiene mal audio y en general ofrece una muy buena experiencia de uso. Solo se podría mejorar metiendo una batería, aunque perdería cierta portabilidad por el peso y ocuparía y pesaría más. O subiéndole algo el brillo máximo, pero sin duda una muy buena compra. Os dejo enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo. También os dejo enlace a las redes, a Twitter, Instagram, Telegram, etc. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.